¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúchame, no puedo más Se agotan mis fuerzas Ven, lléname Santo Espíritu, ven Lléname con tu presencia Ven, quebrándame Subárquame en tu presencia Y en la tierra se une una voz Con el cielo que dice La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo El ángeles se unen ¡Latino! ¡Canta un sonado! ¡Santo! ¡Santo! ¡Canta conmigo! El ángeles se unen Y cantamos a una sola voz ¡Santo! 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 ¡Dina Felipe! ¡Que se escuche esta voz profética! Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, su reino se mueve así, empieza nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Perú, que canten los latinos. Dominicana, no se duerme el que se guarda Oye familia, no ha sido fácil Si tu vida hoy se siente angustiada Has orado pero aún sigues así Has buscado en la palabra y no encuentras La respuesta para sentirte feliz Tu conoces cada verso de la Biblia Que has usado otras veces pa' vencer Sin embargo esta vez no ha sido fácil Si ha agotado tu esperanza y tu fe Estás herido yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está Me da pena por aquellos que pensaban Que jamás se apartarían del Señor Muchos de ellos hoy se encuentran alejados Como barco en el mar sin dirección Si en tu caso de Dios estás apartado Y hoy buscas otra vez la salvación Solo tienes que clamar Él te vendrá a rescatar Salvo el muerto de Jesús te ha de llevar Estás herido yo lo sé Estás herido yo lo sé No ha sido fácil encontrar de nuevo la felicidad No, no te vayas a rescatar No, no te vayas a rendir No dejes de perseverar Aunque no encuentres solución Cristo aquí está Cristo aquí está No, no te vayas a rendir Pero aquí terminó Pero aquí terminó la locura Pero aquí terminó la locura El que busca encuentra Encuentra la solución Si has probado todo Y todo te ha fallado Prueba Cristo Y no te arrepentirás Sigue, 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 sigue caminando Ay, sigue, sigue caminando Sigue, 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 sigue tú buscando Como lo hizo Mario Marrero Sigue, 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 sigue caminando Como lo hizo Papá por ti Sigue, 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 sigue tú buscando Y también lo hizo por mi cruz Hay que buscar la verdad Y el camino encontrarás Sal de la monoconía Y ven a la realidad Hay que buscar la verdad Y el camino encontrarás Use tu mente y tu conciencia Y vete a respetar Oye mi amigo Oye la realidad que está aquí Lo fuimos En Cristo Encontrarás un camino Es mi mejor amigo En Cristo Te lo presento Para que vivas feliz Oye porque yo lo conocí Lo conoció Julio Cueva En Cristo Lo conoció toda mi gente Por eso que vivimos Y vivimos feliz Y familia Te voy Te voy Te voy En mi caballito ¡Contento! En Cristo ¡Lo fuego! Hay gente que critica Nuestra forma de cantar Se la pasa mirando Si lo hago bien O lo hago mal Diciendo que la salsa No es mi modo de adorar Pero así yo le halago Porque él es mi cantar Me canto así Y siento su presencia Son rotas las cadenas Y llega la libertad Llega el gozo Y se disipa la tristeza Entonces porque yo no he de cantar Adoro a Cristo Con todas mis fuerzas Y canto a él Con todo el corazón Y si tú encuentras Otra forma de expresarte Hazlo en espíritu y verdad ¿Por qué impedirme Que al Señor le cante así? Si su presencia No la puedo resistir Si cuando canto Yo me siento tan feliz Pues su amor Se derrama sobre mí No es mi salsa La que salva al pecador Es de su Cristo Que da un sion y da sabor Mientras yo viva Al Señor le cantaré Yo le canto así Ok Amén, amén, amén No me critiquen No me critiquen Ni modo de cantar Porque la salsa Es mi forma de adorarte A mí me llena de gozo Y felicidad Cuando la salsa Mi Señor Le puedo cantar No me critiquen Ni modo de cantar Porque la salsa Es mi forma de adorarte Y aunque todos me critiquen Seguiré adelante Con su mensaje de amor Y de paz Óyelo Es la fe que a la salvación Te va a llevar ¿Oíste? ¿O qué? Amén, amén, amén Es que le adoro así Es que si yo siento su presencia Y no me puedo resistir Es que le adoro así Ahora escucha lo que estoy cantando Para que su mensaje pueda ser Es que le adoro así Que rico Oye La reunión está a la fuerza Somos más que vencedores Por hoy Por hoy Cada tiempo en su movida A nadie le encontrará A la que cosas tiene la vida Se han perdido ya los valores Por la carga y los insabores Y pregunto yo ¿Qué se puede hacer? Y a nadie le importa ya su manera de ser Hoy por hoy Cada tiempo en su movida A nadie le importa nada Que cosas tiene la vida El gemir de niños al viento Nadie escucha el triste lamento Y pregunto yo ¿Dónde está el deber? ¿Dónde está el amor Y dónde el gusto procede? Hoy por hoy Cada tiempo en su movida A nadie le importa nada Que cosas tiene la vida ¿Dónde está el que tiende la mano? ¿Quedará un buen samaritano? Hoy por hoy Hoy por hoy No sé ¿Qué se puede hacer? Si a nadie le importa ya su manera de ser Hoy por hoy Hoy por hoy Cada tiempo en su movida Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy No sé lo que se puede hacer Si a nadie le importa su forma de ser Es que así es la vida Cosa buena Vivir en este mundo Vivir en este mundo No vale la pena Hoy por hoy No sé lo que se puede hacer Si a nadie le importa su forma de ser La culpa es de ti marido Los pingües Tu cara más cara a ti te le fue Voy a salir No sé lo que se puede hacer No sé lo que se puede hacer Hoy por hoy La filosofía La vida se ha pasó fundamental Porque las cosas malas abundan Pero las buenas Caballero no perdura Hoy por hoy la vida se ha puesto dura Pregúntale a esa madre que el gallanto se ahoga Porque su hijo se muere en la droga ¿Qué vas a hacer? Pregunto ¿Qué vas a hacer? Si en la unión está la fuerza Juntos podemos vencer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pregunto ¿Qué vas a hacer? Somos más que vencedores Por aquel que nos amó y se entregó ¿Qué vas a hacer? Pregunto ¿Qué vas a hacer? Unidos siempre unidos en el Señor Luchemos por un mundo mejor ¿Qué vas a hacer? Pregunto ¿Qué vas a hacer? Es que si en la unión está la fuerza Juntos podemos vencer ¿Qué vas a hacer? Piénsalo papo Por allá está el enemigo Siempre queriendo hacerme mal Como voy por buen camino Contigo quiere terminar Pero yo estaré tranquilo Cuando me venga a atacar Sigo con mi frente en alto No me podrás desviar Pero yo estaré tranquilo Cuando me venga a maltratar Conmigo no habrá problema Porque yo ando con mi papá Todo lo pinta bonito Siempre queriéndome engañar Se disfraza de muy bueno Pero por dentro es falsedad Pero yo estaré activo Pero yo estaré activo Cuando me venga a engañar El poder de la palabra Me libra de todo mal Pero yo estaré tranquilo Cuando me venga a maltratar Conmigo no habrá problema Porque yo ando con mi papá ¡Sí! Ese es mi protector No te metas conmigo O vas a ver Te empeñas en acabarte No te metas conmigo No te equivoques Mi papá es el Dios del Universo Y mi hermano es Jesucristo Te empeñas en acabarte No te metas conmigo Hoy tengo a Dios Y soy nueva criatura Yo ando por buen camino Te empeñas en acabarte No te metas conmigo Antes era marioneta del diablo Ahora yo vivo libre con Cristo Apártate de mi camino No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo Saca ahora por las buenas Yo no quiero más problemas No te metas conmigo En el nombre de Jesús Te reprendo Satanás No te metas conmigo Trata con alcohol y drogas Pero no me vencerás No te metas conmigo Yo soy limpio Por la sangre de Jesús Mi capitán No te metas conmigo No traté de seducirme Ahora vivo en santidad No te metas conmigo Mi campeón es Cristo Una pena te dará No te metas conmigo No te metas conmigo Quítate de nadie enemigo O mi Dios te apoyará Quítate Voy con unción que me guía Al amor y la humildad Quítate, quítate Tengo palabra de Dios Que es la única verdad Quítate, quítate, quítate Quítate del medio Dice mi papá Quítate No seas piedra de tropiezo Ay no te dejes usar Quítate, quítate Hay gente que no lo entiende Y se dejan manipular Quítate, quítate, quítate Pero con mi Cristo Se pueden libertar Quítate, quítate Quítate ¿Quién es ese hombre que camina por las aguas? ¿Quién es ese hombre que camina con virtud? ¿Quién es ese hombre que los vientos le obedece? ¿Quién es ese hombre que es el mismo que murió en la cruenta cruz? Cuando era niño para él no había almohada porque no había posada en el mesón solo de pajas un pesebre desolado donde su madre lo abrigaba con amor Mírenlo, viene de día Mírenlo, viene de noche Ay, mírenlo, vienen las nubes Como relámpago en la noche su venida Como relámpago en la noche su venida No era niño para él no había almohada porque no había posada en el mesón Solo de pajas un pesebre desolado donde su madre lo abrigaba con amor Mírenlo, viene de día Mírenlo, viene de noche Ay, mírenlo, vienen las nubes Por el ámpago en la noche su venida Por el ámpago en la noche su venida ¿Quién es ese hombre? Dímelo, ¿Quién es ese hombre? Ese fue el todopoderoso que murió en la cruenta cruz ¿Quién es ese hombre? Dímelo, ¿Quién es ese hombre? Aunque no tenía que hacerlo, por amor lo hizo así ¿Quién es ese hombre? Dímelo, ¿Quién es ese hombre? Ese Jesús, ese Jesús, ese Jesús Venazaré tú, ¿Quién es ese hombre? Dímelo, ¿Quién es ese hombre? Él solo quiere bendecirte pa' que tú puedas gozar Agua El que murió en la cruenta cruz El que te da la vida, una nueva vida Su sangre derramó por ti El que te da la vida, una nueva vida Me puso a gozar a mí El que te da la vida, una nueva vida Ahora puedo yo cantarte El que te da la vida, una nueva vida Con gozo en mi corazón El que te da la vida, una nueva vida Son del hombre que te habló yo El que te da la vida El que te da la vida, una nueva vida Abreme tu corazón Déjame entrar Deja a un lado ese temor Déjate amar Si la vida te dejó Mi herida, una nueva vida Y te daré mi mano y sabrás que me puedes confiar Y verás que día tras día Sé que regresará Sé que regresará la fe Que estaba ya perdida Mientras tú encuentres mi luz Yo intentaré cuidarte, enamorarte No lejos de una estrella azul en el cielo Para que borre con su luz Tus dudas y tus miedos Y que pondré un nuevo corazón en el pecho Para que sientas el amor Como yo lo siento Quiero ser tu gran amor Que no has de olvidar Solo abre tu corazón Déjate amar Y verás Que día tras día Se te regresará la fe Que estaba ya perdida Mientras tú encuentres mi luz Yo intentaré cuidarte, enamorarte ¡Eh! De una estrella azul en el cielo Para que borre con su luz Tus dudas y tus miedos Y que pondré un nuevo corazón en el pecho ¡Ay! Para que tú sientas el amor que te doy Como yo lo siento De una estrella azul en el cielo Y no temas de este amor Verdadero y sincero ¡Oye! ¡Déjame entrar! ¡Sí! Y dale mambo ¡Engánchame! ¡Suscríbete al corazón! ¡Ajá! ¡Déjame entrar a tu alma! ¡Déjame entrar a tu alma! ¡Que yo te traigo una calma! ¡Suscríbete al corazón! ¡Déjame entrar a tu alma! ¡Aquí estoy! Para curar tus heridas y el dolor de ayer y hoy ¡Oh! ¡Déjame entrar a tu alma! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar a tu alma! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Te andan buscando Y tú te escondes Te andan llamando Y no respondes No te has dado cuenta El que te llama es Jesús Te andan siguiendo Y tú te esquivas Dicen tu nombre Pero no miras No pierdas más tiempo Que el que te busque es Jesús Él sabe el gran vacío Que siente tu corazón Y sabe que lo escuchas Aunque ignoras esa voz Él quiere encalmar esa angustia Borra tu pena y dolor Tan solo si tú lo aceptas Te dará la salvación Te andan buscando Y tú te escondes Te andan llamando Y no respondes No te has dado cuenta El que te llama es Jesús Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús Te andan buscando Y tú te escondes No responde Oye Y el que te llama es Jesús Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús Tú sientes la voz de alerta Están tocando a tu puerta Y no cambias de actitud Te llama y tú no respondes Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús Que baje del cielo Que llegue a tu casa Y te diga Soy el caballero de la cruz Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús ¡Ey! 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 Y el que me busca es Jesús Con el piano A ver si así entiende Te llama y tú no respondes Y el que me busca es Jesús ¡Agua! Y ahora el señor te habla a través del timbal ¡Óyelo! ¡Abrele la puerta! ¡Abrele la puerta! ¡Es el Señor! Me llaman el Rey de Reyes poderosos ¡Y él te está llamando! Te llamaste, búscate, sigue y tú no le respondes ¡Y él te está llamando! Está tocando tu puerta, yo no sé por qué te escondes ¡Y él te está llamando! ¡Es el Señor! Abre la puerta y acéptalo, eso es tu salvación Él quiere borrar la angustia, sacar de tu corazón La pena, penita, 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 que a ti te agobia Y darte la salvación, que llames el Señor Es el Señor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Y todo aquel que lo escuche, vivirá una vida mejor Aquí les traigo un mensaje, gran fuente de inspiración Usa tu sabiduría, ábrele tu corazón Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Y todo aquel que lo escuche, vivirá una vida mejor Es tiempo que te decidas, a buscar su protección Su palabra es positiva, tu vida será mejor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Mensaje de vida eterna, mensaje de salvación Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Jesucristo te ama tanto, que por ti su vida dio Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Es tiempo de decidirte, ven amigo acéptalo Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Ven y escucha mi mensaje Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Olvídate de fe, traigo mensaje de amor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor El Señor me dijo, ve por el mundo entero Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Predicando su palabra, mensaje de vida y aliento Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Soy mensajero de fe, traigo mensaje de amor Yo la vi en la esquina de la calle principal Iba pidiendo dinero para drogas Pregunté su nombre y nadie me lo supo dar Esa niña no es de nadie, vive sola Es la niña del frío, de la noche y la calle Es la niña que llora y sufre porque no es de nadie Es la niña que espera que alguien venga a ayudarle Que alguien ven y le diga, niña ven yo quiero amarte Su cuerpito flaco, su zapato sin color Su carita sucia, triste me miraba Extendí mi mano y le dije ven por Dios Yo soy esa niña a quien lo esperabas También yo era de nadie, de la noche y la calle Pero vino Jesús y hoy le pertenezco a alguien Ven yo quiero ayudarte, Jesús vino a salvarte Desde hoy ya nunca más serás niña de nadie Cuántos niños más en las calles Sin esperanza luchando Viven la vida esperando Que alguien le extienda la mano para escapar Son los niños del frío, de la noche y la calle Son los niños que lloran porque no tienen a nadie Son los niños que esperan que alguien venga a ayudarles Que alguien venga y les diga, vengan pues Yo quiero amarles Desde hoy ya nunca más serás niña de nadie No serás niña del frío, ni de la noche, ni de la calle Desde hoy ya nunca más serás niña de nadie Y de hoy en adelante no tendrás que preocuparte Ven niña quiero ayudarte Desde hoy ya nunca más serás niña de nadie Jesús llegó a nuestras vidas Pertenecemos a alguien Ya no estarás solita, sola, pues contigo está el Señor Y si el Señor es contigo, todo te irá mejor Ya no estarás solita, sola, pues contigo está el Señor Que le llenará de su cariño, de su paz y de su amor Ya no estarás solita, sola Cuando niños en la calle, sin esperanza, sin esperanza, luchando Ya no estarás solita, sola Vivenla a mi deporte Ya no estarás solita, que alguien le extienda una mano Es mi niña bonita Después de una caída Cuán difícil es Mostrarse ante una alta Y perdona el calzar Como calles desoladas Y barcos sin ti Guaringas y paredes Si hay a tu corazón Pero te dice Dios Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él se levantó de su trono Y su mano te extendió Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a recatarte Él de ti nunca se olvidó La cortina ya se rasgó Entra en su presencia sin temor Cuando estés delante de tu Dios Acuérdate que Él nunca te olvidó Y en su amor Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él se levantó de su trono Y su mano te extendió Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a rescatarte De ti nunca se olvidó Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Tu futuro desolado Misericordia alcanzó Alcanzarás misericordia En el nombre del Señor Él ha venido a rescatarte Él de ti nunca se olvidó Amén La cortina se rasgó Y él vino a perdonarte Él es el Dios de amor La cortina se rasgó Tus pecados perdonó Él vino a brindarte la solución La cortina se rasgó Y él vino a perdonarte Él es el Dios de amor El Dios que envió a su hijo Para darnos perdón y salvación La cortina se rasgó Y él vino a perdonarte Él es el Dios de amor Rino a buscar lo que se había perdido Ser tu amigo Y ser fiel consolador La cortina se rasgó Y él vino a perdonarte Él es el Dios de amor El Dios que te mira con ojos de piedad Oye, la rompeña El hijo de don Eduardo y doña Nina Vamos pa' allá ¡Vamos, amén! ¡Vamos, amén! De ti nunca se olvidó usted, misericordia alcanzó Lento para ir a irante misericordia, repotando tu condición De ti nunca se olvidó usted, misericordia alcanzó No todo está perdido, todavía hay esperanza Yo tengo un Cristo vivo y su misericordia te alcanza De ti nunca se olvidó, nunca misericordia alcanzó Nunca su piedad ha sido indudable y no Y a su hijo es que atimo este amor Nunca te olvidó Jamás de ti se apartó Cuán difícil es levantarse de una caída Apártate del pecado que destruye, en Cristo está la salida Cuán difícil es levantarse de una caída Duro y difícil levantarse de una caída Pero Cristo está tu esquina Cuán difícil es levantarse de una caída Ven al Cristo que el perdona En él hay restauración y vida Y vida en abundancia Porque a Dios no le importa su condición Masí tu corazón Acércate a él, está esperando por ti Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Siempre voy No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Yo soy un gran guerrero de Iobá Predicando el Evangelio Siempre voy No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Iobá Hablo siempre el evangelio Y ando siempre Biblia en mano Para los que contradigan Irme directito al grano Yo soy un gran guerrero de Jehová Yo soy, yo soy, yo soy un gran guerrero de Jehová No importa si en el campo y en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Jehová Yo soy un gran guerrero de Jehová Pero que lindo es abrazo, es alabar A Cristo del corazón tú eres Yo soy un gran guerrero de Jehová Estas son las escrituras Y te tienen que cumplir Yo me pongo el armadura Y a Jesús voy a seguir Yo soy un gran guerrero de Jehová Este soy yo Yo siempre voy No importa si en el campo y en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Jehová Yo soy un gran guerrero de Jehová Predicando el evangelio siempre voy Y predicando hoy Yo soy un gran guerrero de Jehová Yo tomo todo esto en serio No hay tiempo para bromear La palabra de Jesucristo Tu vida te va a cambiar Jehová Aleluya, gloria a Dios Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Un gran guerrero de Jehová Yo soy un gran guerrero de Jehová Predicando el evangelio No importa si en el campo o en la ciudad Yo soy un gran guerrero de Jehová Bendito con la coraza Y ceñidos nuestros lomos con verdad Yo soy un gran guerrero de Jehová Por eso hermanos míos Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las asesanzas del diablo Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes ceñidos Vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de la justicia Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos del fuego del malito Y tomad el yermo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Amén Aleluya, gloria a Dios Ven conmigo hermano mío Y te invito Vamos junto a predicar Yo soy un gran guerrero de Jehová Pero te mira donde yo vayan Tres guerreros Van conmigo Yo soy un gran guerrero de Jehová Que me protege en la espalda Contra los malos amigos Chacho Ese es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y si ellos están conmigo Ja, ja, ja ¿Quién contra mí? En el libro seis de especios Desde el 10 al 21 La Biblia mira te lo relata completo Clarito como ninguno ¡Tú ves! El Hijo de los Cielos No se vuelta Y solo los valientes No arrematan Valiente Hay que ser valiente El reino de las tinieblas Te quiero acaparar Si tú lo dejas, mi hermano Tu territorio encogerá Si tú lo dejas, mi hermano Tu territorio encogerá Valiente Hay que ser valiente Por eso te invito, hermano A que veles tu batalla Verás como el enemigo Verás como el enemigo No llegará ni a la raya Levanta tu espada ahora Aquí tú eres el ungido Y del reino de las tinieblas Y del reino de los cielos Se escuchará un gran ruido Valiente Hay que ser valiente El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes No arrematan Ese soy yo El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes No arrematan Levanta tu espada Tú eres el ungido Y desde los cielos Se escucha un ruido El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes No arrematan Valiente Valiente Seré No viento Este el camino De la muerte No, 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 no El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes No arrematan Soy valiente Soy un nido Para el diablo Tremendo peligro El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes No arrematan No arrematan Oye Y soy valiente Pregúntale a mi de color A la batalla Jesús nos llama Pelea, 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 pelea Y en la batalla Tú vencerás Oye Desde los tiempos de Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los valientes Lo arrebatarán El sol color Y el valiente Pero muy valiente Como Josué Hay que ser valiente Derribarás tus murallas Tienes que pelear Como David Hay que ser valiente Derrotarás a tu golear Música Música Aquí te traigo el mensaje De parte de nuestro Dios Aquí te traigo el mensaje De parte de nuestro Dios Aquí te traigo el mensaje Mensaje que viene de arriba Que Jesucristo es la vida Que Jesucristo es la vida Y solo el mensaje Solo en Cristo Solo en Cristo hay salvación Solo en Cristo hay salvación Pronto será su venida Música Aquí te traigo el mensaje Aquí te traigo el mensaje De parte de nuestro Dios Aquí te traigo el mensaje De parte de nuestro Dios Aquí te traigo el mensaje Con mucha paz y alegría Con mucha paz y alegría Aquí te traigo el mensaje Con mucho sabor y alegría Para que hermanos en Cristo Se unan más cada día Este es el mensaje Este es el mensaje sabrosito Pa' que te lo goce Aquí te traigo el mensaje Soy el mensaje Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Y es que Jesucristo viene pronto Óyeme bien compañero Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Prepárate para recibirle No lo dejes para luego Mira que ya se está acercando Mi amigo la hora cero Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Después no digas que no te invite A la fiesta que celebraremos Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Échate pa' acá Esto sí que está bueno Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Jesucristo está llamándote Óyeme mira Marcelo Aquí te traigo el mensaje Soy el mensajero Pero que mira aquí te traigo El mensaje del cielo ¡Ey! 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 Díselo Carlitos, con el violín 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.